Es que nadie traía esa Molotov Si Muy bien, este es un arma Los Midnight Riders nos van a salvar Si, de facto No lo repito, nadie tiene un espectáculo El Molotov me lo voy a llevar Los Midnight Riders ¿Es así? El piloto del helicóptero No, es que no lo ocupamos Ocupamos Molotov y las garrafas por eso son Vamos allá Voy a cargar Cargando Ya vamos a cavar Oye, estoy viendo como se generaron los zombies contra mi Ay, no fue lo que me pasó Pero yo tengo la parte cerrada Imagínate que me pasó allá adentro Se vio bien cura porque estaba Se cholo ahí cerrado pegando ¡Frasco de vómito! Tengo la vomitona Ay, la vaca La vaca loca ¡Oye! Está muy lleno aquí el escenario de zombies ¡No! 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 Y ahora llegan la borde de... de limpiea ¿A alguien le pareció buena idea? ¡Pum! 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 Y ahora cambiaron de lugar los pipe bombes y los nuclear bombes ¡Uy, las adrenalinas! ¡Que rollo! Pero es que las adrenalinas las ocupamos al último y depende si es que el helicóptero queda del otro lado Depende, es como ahorita acá están las adrenalinas Porque ya ves que puede quedar allá, aterrizar el helicóptero allá de aquel lado por donde estamos, o perro, y se va a dar la vuelta hasta el otro lado. Las desfibriladoras. Vean, el desfibrilador está aquí a la mitad del juego. Pero ahora ya no hay garrafas, como antes. Ok, ya las tenemos acá. No digo antes había más. Ah no, acá hay otra. Se le llega la estrella... Las luces. ¿Dónde píldoras? Podríamos necesitarlas. ¡Luces! ¡Luces! Comprano. A la barbacoa de Román. Bueno, yo no la compro, la compra de mi papá, pero el que va a quedar, va a quedar. Con mi chupa de cuero. Con mi chupa de cuero. ¿Qué iba a comprar? No sé. Me curo. Y no, pues ni modo. Ya está, píganle. Ya está. ¿Aquí hay una cinta en la que pone final? Acá está la adrenalina. ¡Aquí está la adrenalina! ¡Adrenalina! Yo estoy en el botón, yo lo activo ahorita en la base de la comodencia ¿Dónde están las granadas? Creo que las granadas nos podría hacer un buen paro contra tantos zombies Pero habría que cubrir al vato de las granadas ¿Quién me disparó? Perdón, perdón, perdón No, hombre, pobre estrellado ¿Has caído de nadie? ¿No agarraste? Ya me voy Rebando, hola Alguien me espere, voy a curarme ¿Vas a llevarte las pastillas? Atrenalina Oh, sí Tu hijo Las nenas alucinan cuando me ven pasar ¿Vale? Mira, quítalo el monotón Quítalo el monotón Bueno, mira, número Más de 10 de lanzas y mezclaron todos. Ya sé, no manches, porque estaban viendo hacia abajo, era la puerta del metal. Yo ni le siquiera tiré para allá. ¡Solpa! Bien, bien, bien. ¿Yo? ¡Caño, Luché! ¡Hombre, cuidado! ¡Qué armista! ¡Ah, millán! ¿Se donaban las papitas? ¿Voy? ¿Las papitas? Vuelvo a agarrar el cochino de lanzas y armadas de... Muy bien, este es mi plan. Hace tiempo que no veo a los Raiders, pero si su traca final sigue igual, alerta, alerta, alerta. Solo hay que ir a la guerra. ¡Venga, rock and roll! Vamos allá. Coge todos un arma y en marcha. Creo que ahí donde estábamos, digo, si estaba bien, pero nos doy un poquito más para atrás. Prepárate para ver cómo se genera. Yo me trepó, pégale. No hombre, va a ser ocupado y lanzar. Vengo a morir. ¡La vaca! Ya le quité todo el botiquín. ¡Cargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya vieron arriba! ¡Aguau! ¿Quién tiró hacia allá? ¿Qué fue? ¿Quién tiró hacia ahí? ¡Demonios! ¿Quién me tiró para allá? ¡Ah! ¡No sé si tenemos que iniciar! Ya no tenemos ni fuego artificial ni... Caio dos garrafas. Pero no las vamos a armar. Pillo el molotov. ¡Om! ¡Bomba casera al canto! ¡Ina granada! ¡Pero no me tiró! ¿Qué están haciendo? ¡Pero no te tiró! ¡Pero no te tiró! ¡Pero no te tiró! Y aparte de la pulga final, salta otra Mieres en la cabeza, Diego Caballero, no te vienes en la cabeza Mieres en el culo y echarte una mano ¡Ayuda! Te ayuda, la tarca de tarde desde la tercera cuerda ¡Ayuda! ¡Portecado vivo! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!